Es el momento en el que los ciudadanos van a comparar formas, maneras y responsabilidad a la hora de gestionar sus bienes. Es el momento de comparar resultados, de comparar resultados cuando se han acabado unas legislaturas gobernadas por el Partido Popular y unas legislaturas gobernadas por el Partido Socialista. Es el momento de comparar. Y les puedo asegurar que es el momento del cambio. Les quiero decir a todos los ciudadanos que es el momento del cambio. Es el momento del cambio por el bien de España y de todos los españoles. Un mensaje claro y contundente el que lanzó la alcaldesa de Albacete en la pegada de carteles virtual que el Partido Popular realizó en la tarde de ayer. Un mensaje que repiten los candidatos populares al Congreso de los Diputados y al Senado frente a los casi 5 millones de parados que tenemos en España. Hoy tenemos 134.000 motivos más que hace un mes para empezar la campaña con responsabilidad y con ilusión. Tenemos 134.000 españoles más que necesitan un mensaje de esperanza y un mensaje de futuro. Tenemos muchos más motivos que hace un mes, muchos más que hace un año, porque por desgracia la situación es la que es y nosotros estamos aquí para cambiarla. Somos los representantes de Rajoy en Albacete. Somos los que vamos a traer el proyecto de Rajoy y de Cospedal para Albacete. Somos quienes vamos a dirigirnos a toda la provincia, a todos los albaceteños, para decirles que hay futuro, que hay esperanza, que la situación no es intocable. No somos Grecia. Somos un país con una capacidad de liderazgo que está en el Partido Popular. Con nuestro proyecto, con el proyecto del Partido Popular, es posible crear empleo, es posible crear riqueza, es posible crear bienestar social. Pero también es verdad que para esto necesitamos la ayuda de todos, la ayuda de todos los albaceteños. Y por eso os pedimos a todos que os suméis con nosotros, que os suméis al cambio con el Partido Popular. Los populares aseguraron que su campaña electoral estará marcada por la austeridad y que esa austeridad la aplicarán en el gobierno central si ganan las elecciones generales y que la conseguirán con un programa que incluye 400 medidas que podrán conocer con detalle en la página web del Partido Popular.